Bueno, gracias a la visita de ustedes, en realidad estoy representando a las mujeres de Ituzaingó. No soy solamente yo, sino el trabajo que hago para la provincia y para el mundo entero a través de nuestra identidad originaria, que es la lengua y la cultura guaraní. Por supuesto que yo tengo antecedentes de labor europeizante y cuando me pidieron que yo presente una breve biografía o autobiografía, me les dije, ¿cómo voy a hacer una breve autobiografía con 75 años de vida? Así que tuve que hacer un gran esfuerzo para reducir mi tiempo existencial en esos 75 años. Entonces repartí en dos. Una primera parte hasta los 50 años. Yo hasta los 50 años hablaba castellano, estudiaba otras lenguas y la cultura occidental y cristiana que recibí en la escuela número 71 y me jubilé en la escuela Juan Bautista Alberdi, trabajando por la cultura occidental, donde todo era maravilloso, extraordinario, pero no era tan así, porque yo tuve la oportunidad de recorrer un poco de América y un poco de Europa para constatar todo eso que a mí me dieron durante 50 años y que yo lo trabajé con el mayor de los esfuerzos, la mayor de la seriedad, los mejores cursos que hice. Entonces estudié en la OEA en Buenos Aires un año entero de especialización, una maestría de todo. Eso volqué durante 50 años en las escuelas secundarias, primarias y a donde anduve. Pero después me jubilé y empecé una nueva etapa. Porque, como dije en la autobiografía breve que puse, aclaré que yo no era muy eficiente en labores. En la escuela primaria tenía 4 o 5 nomás en labores y todo, 10 en el resto. Llegué a ser mejor alumna de la escuela 71 en la primaria y eso tuve dos maestras sobresalientes que me orientaron a ser docente. La señora Kika Oporto, que es la mamá del doctor López Orf, y la señora Reina Martínez de Aguirre, que es la mamá de doña Marta Aguirre, que todas la conocen ahora. Ellas dos me dijeron alguna vez, vos tenés que ser maestra. Por supuesto que tomé en serio y me dediqué a estudiar. Pero toda la primaria yo estudié en realidad los libros. En mi casa no había un solo libro. Pero hasta cuarto grado que el manual Estrada ya pude comprar por barco, por contrarreembolso, ya tenía el manual Estrada. Pero tenía la biblioteca Carlos Guido Espano a mi disposición. Yo creo que leí casi todos los libros de la escuela primaria en la biblioteca Carlos Guido Espano. Yo leía los atlas de colores, lo que era Europa. A mí me sorprendía y me jugué alguna vez. Y dije, alguna vez yo voy a ir a ver esto. Pero no sabía que iba a llegar realmente a lo que llegué. Esto es una sorpresa grande para mí ahora. Después que me jubilé, cerré el libro de la cultura occidental y me quedé en mi barrio en Batará, en una crisis muy grande porque venía Yaciretá. Mi familia estaba en una terrible situación porque mi hermano estaba desaparecido. El doctor Liusi de ahora era un desaparecido de la época del 76, que ayer tuvimos la memoria, una recordación no grato para mí. Pero bueno, veo que el pueblo no se olvida todas las manifestaciones que hicieron. Es señal de que lo que ocurrió aquella vez no era bueno, para mí menos todavía. Pero entonces había un panorama nuevo. Yo quiero saber por qué se llama mi pueblo Ituzangó. ¿Por qué el río se llama Paraná? ¿Por qué es el Iberá? Conocía todos los animales del Iberá, en su nombre español, por supuesto, porque yo estudié. Pero también sabía todo lo que era en guaraní. Yo sabía que el yacareno era cocodrilo, porque había estudiado que cocodrilo era otra cosa. Yo sabía que la tortuga y carumbé tenían dos cosas diferentes, que las tortugas que yo estudié en los libros para rendir en zoología no eran mis tortuguitas acá del Iberá. Y todo eso me llevó, descubrí que Ñatimú, el mosquito, cuando estudiamos todo el proceso del dengue, y yo ya estudié eso, cuando estudié en el secundario, en el terciario, en el profesorado, mejor dicho. Entonces comencé a estudiar a ver qué es eso, y descubrí que Ñatimú significa que te chupa la sangre, que te chupa la savia, y que el alimento tiene que ser vivo. ¿Por qué? Porque tiene que meter la nariz en la sustancia, ya sea en la sangre, ya sea en la savia. Eso dice Ñatimú. Pero yo como profesora de ideología pude comparar con la cultura occidental que yo aprendí, lo comparé con el guaraní, y entonces me desperté una gran curiosidad. Y como aclaro que yo no era muy eficiente en labores, y no me gustaba mucho el ama de casa, que era mi pobre mamá, todo lo que hacía, yo dije yo no quiero hacer eso, yo quiero estudiar y hacer otra cosa, buscar, averiguar, andar por ahí. Y lo hice, y por a la gana tal vez no me casé, porque viste que antes para casarse tenía que tener el ajuar, tenía que hacer el ajuar, había que saber cocinar y había que saber limpiar, y había que agachar la cabeza, porque el marido si te decía no trabajes, vos no trabajabas, y ya tenía que ser ama de casa normal, y yo no servía para eso. Entonces dije no, yo voy a estudiar, y sigo estudiando. Y ahora dejé la cultura occidental como estudio, pero hago el estudio comparativo. Por eso en este momento yo estoy trabajando en el encuentro de las dos culturas. ¿Por qué el guaraní ya era una ciencia lingüística, y por qué el guaraní ya era una ciencia biológica? Puedo hacerlo porque tengo asesores especializados, universitarios, tengo las universidades a mi favor, y este centro de estudio que yo coordino todavía, felizmente, creo que tengo todavía lucidez para hacerlo, pero voy delegando, voy dejando herederos para que todos lo puedan continuar mi obra al día de mañana, y estamos trabajando con un alumno del instituto que es Arturo Rosselli, con la fonología, porque todo el saber guaraní está en la fonología y en las letras. Y la gramática lo estudiamos acá con Muñoz y con Yaya, con Yuyo, todo esto estamos trabajando porque ya tenemos las dos cosas. Tenemos la ciencia occidental y tenemos la ciencia originaria, ya la gramática como ciencia. Y entonces nos ayuda un montón, cosas que yo no puedo hacer con el castellano, porque del castellano yo me enteré de su origen y de Nebrija, cuando me fui a estudiar a Europa, cuando me fui a la Sorbona, y por ahí me enteré y encontré los libros que están acá. Ahora tenemos una biblioteca bilingüe con todos los elementos y las técnicas para aprender una lengua, y en particular la lengua guaraní como ciencia, y lo estamos trabajando con el Instituto de Formación Docente. Bueno, Cherá, muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, y felicitaciones por este reconocimiento. Apea, bechemos, abuaitereí, abuapenendive, abuaituzangondive, tarawindive, añaneretá, argentinandive. Que el guaraní no se pierda, que salga y que llegue a las escuelas. Ese es mi mayor deseo.